Y que hiciste del amor que me juraste Y que has hecho de los besos que te di Y que excusa puede darme si fallaste Si mataste la esperanza que hubo en mí Y que engrades el destino que me hiere Y que absurda es la razón de mi pasión Y que necio es este amor que no me muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y se dice la verdad Yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y pensar que mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud Y a qué debo dime entonces tu abandono Y en qué ruta tu promesa se perdió Y se dice la verdad Yo te perdono Y te llevo en mi recuerdo junto a Dios Y te llevo en mi recuerdo Y me mata de tristeza tu actitud